... ...materia prima sencillo, la harina, sal, agua, levadura... ...y aceite de virgen extra solamente... ...yo pensaba cuando empecé a intentar venderlo donde pudiese... ...si aquí en el pueblo, en los alrededores, donde fuese... ...no pensaba que iba a llegar esto tan lejos... ...en Sevilla, Huelva, Madrid, Irún, Barcelona... ...me los vende en Francia también... ...y ahora estoy en negociaciones con una persona... ...que lleva a Estados Unidos, en Brasil... ...enseñarle a comer el pico... ...no solamente en Estados Unidos, aquí en España... ...en muchos sitios de España, sobre todo por el norte... ...no se sabe para qué es el pico... ...para la chacina, para el queso, el pate, las mantequillas... ...para muchas cosas... ...no es lo mismo utilizar manteca de cerdo... ...o manteca vegetal... ...para el producto que aceite de oliva y virgen extra... ...este es un poquito a mano... ...que hacerlo a máquina... ...hay diferentes tipos de harina... ...yo sé que la que compro es un poquito más cara... ...que las demás... ...pero me da el rendimiento que yo quiero también para el pico... ...pero tal vez es un producto sencillo... ...pero no es sencillo... ...tiene... ...tiene todo su... ...sus cosas, su misterio... ...1300, 1200 kilos de harina diaria... ...más o menos lo que empleamos... ...la estrella de responsabilidad... ...se quita un poquito... ...con la ilusión... ...porque si no... ...era... ...era bastante complicado... ...yo voy paso a paso... ...teniendo un negocio nunca se para... ...pero me gusta ir... ...siempre con... ...pazo feliz.